Hoy 3 de febrero es el Día Internacional del Abogado. Esta conmemoración se realiza en honor a aquellos profesionales que se dedican a defender jurídicamente a los ciudadanos. Sin más, iniciamos esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Y hoy revisto una importancia porque defiende y garantiza los derechos que tenemos todos en la ley y en la constitución política. Hoy en el natalizo de Pepe Castro fueron destruidos los bordillos de la nueva vía que lleva su nombre, la cual comunica al municipio de La Paz con Valledupar por orden del alcalde Medio Castro. Es una comunidad residencial de Valledupar que no está preparada esa vía para albergar un flujo de tránsito tan grande como sería ponerla de doble vía. Por esa razón se le convió esa comunicación al municipio y ni siquiera nos han dado respuesta, sino que hoy nos sorprendimos que están dañando una obra que acaba de ser puesta e inaugurada. No tienen sino dos semanas. ¿Qué tal con eso? Ahí hay un detrimento patrimonial. Por eso nos preocupa mucho esta situación y ya está la comunidad de San Fernando convocando a una manifestación ahora a las nueve y media y la Aveduría los va a apoyar. Unánimemente estamos en contra de eso. Con una serenata vallenata por parte del cantante Silvestre Dangón y otros artistas del género, será despedido el empresario Nico Arredondo, quien falleció de un infarto fulminante. Tiene organizado un evento a las dos de la tarde, un homenaje para mi hermano. Desconozco eso porque me cayó por sorpresa. A las tres va a ser la ceremonia, la misa. De ahí vamos a hacer un recorrido, pasaremos por Guayunaiki y pasaremos por la casa de nuestros papás para de ahí llevarlo a su nueva casa, que es Jardines de Sion. Por otro lado, familiares del empresario denuncian inteligencia médica por parte de la clínica Santa María y la clínica Cesar, donde fue atendido Nico Arredondo. Le hicieron un electrocardiograma, electrocardiograma según las versiones que leyeron los tíos, según lo que le lograron leer en la clínica del Cesar, según lo que leyeron, en el electrocardiograma mostraba que él estaba mal. O sea, que el médico que leyó ese dictamen y lo dejó ir, no sé qué estaba pensando, porque al ver que estaba mal en el dictamen que le habían arrojado la máquina, debió atenderlo, debió meterlo a UCI. Y como no tenía convenio, entonces le dijeron que no, que tenía que ser en Santa María. Y de ahí, lo que me dio indignación fue cuando vi fotos que yo mismo publiqué en las redes, donde él estaba sentado en una camilla, viniendo con un dictamen de eso. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a miembros del Consejo por establecer de Valledupar por presunta corrupción en la autorización entregada al alcalde Melo Castro para ceder las concesiones de tránsito y alumbrado público a empresas privadas. Un doble homicidio ocurrió a altas horas de la noche de este jueves en el barrio La Guitarra del municipio de Codazzi Cesar. Las víctimas identificadas como Giancarlo Corrales García, de 26 años, y Adair Acosta Cantillo, de 33 años, fueron atacados a bala por un sujeto que se desplazaba a pie. Humberto Olivella no aceptó responsabilidad en la muerte de una bebé de ocho meses de nacida al interior de un motel en Valledupar el pasado primero de enero. Un juez de la República definirá la medida de aseguramiento contra el procesado. Le pregunto, ¿acepta usted los cargos que le fueron enrostrados por parte de la Fiscalía en esta oportunidad procesal? No acepto. Mire, si no la sacamos, ella se quema. ¿Qué te pasó? ¿Se te puso la llanta? Carmen Maya de Daza, hermana del ex procurador Edgardo Maya Villazón, falleció la tarde de este jueves en una carretera del departamento de La Guajira. La mujer viajaba de Riguacha a Valledupar. No, yo venía dándole vueltas a los patrones esos de que ya no lo he olvidado.